Jaque Mate, con Sergio Sarmiento. El gobierno de la república quiere convencernos de que está subiendo impuestos para aumentar el gasto y así ayudar a reducir la pobreza. Ese es el argumento por lo menos que utiliza para justificar el aumento generalizado de impuestos. La experiencia, sin embargo, nos dice que el gasto del gobierno no sirve para reducir la pobreza más que de aquellos que trabajan en el propio gobierno. Entre 1994 y 2012, según cifras oficiales, el gobierno federal incrementó su gasto para combatir la pobreza en 20 veces. Este rubro del gasto público pasó de 15.888 millones de pesos a 310.000 millones de pesos. La pobreza en nuestro país, sin embargo, solamente bajó en ese periodo, escuche usted, de 52.4 a 52.3%, apenas una décima de punto porcentual. Claramente, el aumento de la burocracia no es la forma de combatir la pobreza. Los únicos países que han tenido éxito en este empeño lo han hecho a través de la inversión productiva y la creación de empleos. Países como Singapur, como Taiwán, como Corea del Sur. Si realmente el gobierno federal quisiera reducir la pobreza, en lugar de estar simplemente despojando a las empresas y a los trabajadores del fruto de sus esfuerzos, estaría creando a través de la reforma fiscal las condiciones para aumentar la inversión productiva. Pero lo que está haciendo, simple y sencillamente, está afectando más, está golpeando la inversión productiva de nuestro país. Soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.